Hoy es viernes, un viernes caluroso, mucho calor, amenazas de lluvia, que si llueve, que no llueve, que si cae un poquito de lluvia, bueno como decía la salsa aquella de Richard Ray y Bobby Cruz, la lluvia, mira la lluvia caer, mira la caer, no hay cosa más sensual que la lluvia comparada con una mujer, sin embargo hay de aquellos que al verlo se van corriendo, bueno, parte de la vida señores, parte de la vida, miren hay un plan para que la población perciba, que las EDC, de norte, de sur, de este, son inmanejables por el sector del gobierno, y hay que venderla, porque eso le garantiza la estabilidad y la macroeconomía de sostener la empleo manía, pero es un plan que tiene el gobierno para esto, para vender a un grupo de empresarios, ligados a ellos mismos, oiganme bien, o sea todo esta parafernalia, y todo este de aquí para allá para acá, no es más que un plan ideado y creado para desacreditar las EDC y la población CACTE, que es mejor venderla que tenerla en el estado, miren, pero yo me hago una pregunta, el río Masacre, ¿dónde ganas? En la República Dominicana, ¿no? El canal, ¿dónde están haciendo? Dura de la Baiteja, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una represa al lado mío, y punto. No hay que discutir, no hay que pelear, no hay que utilizar este tema con una especie de embaucamiento electoral en el pueblo. Aquí no vamos a pelear con los haitianos, señores. Si sacamos a todos los haitianos de este país, mañana un plan de trabajo va a costar mil pesos, un pan va a costar cien pesos, porque los dominicanos queremos trabajar, queremos votar con Charles de Axián. Que quede claro esto. Miren, han habido un conflicto con un personaje, un poquito de aguante de él, el medio llamado Miguel Ángel Ortega. Miguel Ángel Ortega se ha querido vender como el caballero de campaña de Julio Sordíguez, eso sí es cierto. Él es del grupo Valentín. Él es del grupo Julio Sordíguez y Miguel Ángel Ortega, que está como el toro, eran los días, tan locos los dos. Más locos con una cabra. El toro con el torito y Miguel Ángel Ortega con el camarón. ¿Qué fui yo que le pegué al torito? Pero toro, pega otra tita más. ¿Qué fui yo que le pegué al camarón? Pero Miguel Ángel Ortega pega otra tita más. Joder, tantas ñecas, tantas secas. Si yo pegué a Carlos Benoá, puedo pegar a Jensi y puedo pegar a Javier. Mentira. Ellos tienen su talento propio. Y este fue el canal momentáneo para ellos pasar y distribuir ese talento que tenían. Si tú eres tan bueno, de vida es el tiempo que han pegado cinco o seis días de la tita más, Miguel Ángel Ortega. Pero oye, tú eres una especie de fucú. Donde que te metes, pierde la persona. Te metiste con Rosa, hasta por eso cayó. Con Cerulles, mira lo que pasó. Miguel Ángel Ortega una vez fue el rey de la payora en Santiago. Aquel que daba el dinero y regaba el dinero en la población. Pero eso fue una vez en los años ochenta, noventa. Ya eso pasó. Ya no tiene la fuerza ni tiene la astucia de la capacidad de pegar a ningún artista. Y metí a presión por un lado porque él pagaba mucho. Pero Miguel Ángel Ortega ya pasó de tiempo. Miguel Ángel Ortega ya es un fucú. No jodas en el medio. No ataques, no vengas a ver con tus recursos ochentosos. Que te lo conocemos, Miguel Ángel. Porque el problema es que si no lo conociéramos, déjame a Miguel Ángel Ortega. Uno no le cree. Uno lo escucha por la educación, pero no le cree a Miguel Ángel Ortega. Uno no le cree, porque uno lo conoce y no sabe quién es. Y para lo que da. Uno no entiende a Miguel Ángel Ortega, pero él cree que sí, que va a seguir jodiendo a uno. Tate tranquilo, dígate lo tuyo. Pero no le jodas la paciencia en otro. Coño, Miguel Ángel, es un hombre que llegó viejo ya y tú ahora sigues jodiendo en el medio. Ya. Como dice Javi, ya. Miguel Ángel Ortega es una persona digna, lástima de pena. Porque quiere ser rico, porque no eres rico y tú eres pobre. Naciste jodido, morí jodido. Tú puedes tener emisiones en dos manos y no va a pasar nada. Porque en la generación va a ser pobre de Sierra de Caballagua. Entonces, Miguel Ángel Ortega, deja tus recursos oyentosos en contra de Abel Martínez. Deja de reencontrar la alcaldía, que no conocemos, coño, Santiago, todo el mundo. Y tú tienes mucha cola que te pise. Entonces, tranquilo. Déjate tranquilo, Miguel Ángel Ortega. No revolte las avispas. Tranquilo. Con este lado de Valentín. Quedate tranquilo con Valentín. Andequiera que tú te metes, pierde el candidato. Porque tú tienes un fucú. Dondequiera que tú estás, se jode la vaina. Porque tú tienes un fucú encima, coño. Entonces, Miguel Ángel, ya estamos, nos estamos poniendo viejos para escucharte oír sandeces y estupideces. Y ver cómo tú quieres pegar algo haciéndole daño a lo que tú quieres pegar. Fuera. Porque tú eres un hombre dañino. Bien dañino. Señores, el F.R.M. se juegan. Esta lista es para la Embajada Americana, para que los candidatos sean depurados y, más o menos, quien tenga problemas en la justicia, no aspire. ¿Y? ¿Qué ha pasado, pues, ahí? Nada. Nada. No ha pasado nada. Fue un bulto momentáneo que le perjudica a ellos. Un bulto momentáneo que le perjudica a ellos, a la gente del F.R.M. Ay, porque somos, eh, miren, qué gran listado para nosotros, es de puros candidatos. Pero, vea, ajá, toda persona que no ha sido condenada en un juicio público, oral y contradictorio es inocente. Entonces, ¿a qué viene este listado? Se supone que ustedes tienen un presidente y una secretaria y un comité. ¿Qué viene este, quita aquel, quita aquel, quita aquel, quita aquel, quita aquel, y punto? Y no lo han hecho. ¿A dónde quieren echar la canada de la Embajada? No, esa canada de ustedes. Ese muerto de ustedes. Antes de irme a la pausa, quiero recordarte cada día con el gran amigo y el gran hermano. Pero voy a pedir cada día, de rodilla en casa, donde quiera, con clamor, con humildad al Señor, de que tus asesinos se han atrapado alguna vez en la vida. Víctor, el arte, siempre vivirás en el corazón de cada santiaguero. Cada vez que se ve un cacabel, ahí estás. Víctor, el arte, la policía, hizo un muñeco, una foto, porque hizo un muñeco, y dijo que ese alto asesino es un sonido que es mentira. Pero bueno, mi tico, sabemos que allá arriba hay un dios, y que tarde o temprano se va a saber quién te mató. Porque todo el temprano tiene que saberse, coño, quién mató a 24 horas. ¿Por qué lo mataron? No puede quedar impuno ese crimen. Así no. Y la policía tiene que investigar bien. No simplemente, a su buena gana, a su buena gana. No, 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 no. No, nadie le creyó, ni creí en ese muñeco que quisiera montar. Porque son expertos esos muñecos, la policía. Pero mi tico, allá arriba hay un dios. Y yo sé que el que te quitó la vida, lo va a pagar terrible. Porque yo sé que el que te haces el mando de Jehová. Que ese cobre, ese cobre, tu muerte. Vámonos a una pausa y volvemos con más. Vámonos a una pausa y volvemos con más.